...en primer lugar y en segundo lugar, el señor José Domingo Arias no tenía ninguna medida cautelar, ni tenía una situación para el día de hoy, sino que producto de que se le ve, porque ya él había pasado incluso los controles de migración, después que pasa entonces que el señor es detenido y se gira entonces una orden de conducción a posteriori, lo cual a mí me parece que viola totalmente el procedimiento y los derechos fundamentales. Gracias.